Hoy me convertí en caballo. Y más, Dios, tuviste que hacer que mi caballo perdiera su herradura cuando faltaban minutos para empezar la celebración del sábado. Ah, eso no está bien. No te basta con bendecirme con una vida de pobreza. Además, con cinco hijas. ¿Qué te ha hecho mi caballo? A veces pienso que cuando no tienes nada que hacer ahí arriba, te dices, vamos a ver qué nueva travesura te voy a gastar hoy a mi buen amigo Teddy allá abajo. Vaya, al fin llega a casa, suspende la familia. Después sigo hablando contigo. ¿Y el caballo? Ah, está invitado a pasar el sábado en casa del herrero. ¡Date prisa! ¡Que el sol me esperará por ti para meterse! ¡Tengo que decirte algo! ¿Y cuándo sería diferente? Mira. ¡Ay, como dice el buen libro, señor! Cúranos y sanaremos. O lo que es lo mismo, mándanos el remedio. ¿Qué padecimientos? No nos faltan, eh. No, no me quejo, no, no me quejo. Si después de todo, con tu ayuda, me estoy muriendo de hambre. Ay, estimado Dios. Ay, existe mucha, mucha gente pobre en este mundo. Bueno, ya sé que no es ninguna vergüenza ser pobre, pero tampoco es ningún gran honor. Mira, yo pienso, ¿qué de mal hubiera sido que me hubieras hecho a mí un poquito rico? Si yo fuera rico, ay, abadido, ay, abadido, todo el día, si yo fuera un rico choc, y nada de trabajo, ay, abadido, ay, abadido, si yo fuera, bidi, 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 bam, y idle, diddle, y idle, ricación. Tendría gran mansión con cientos de piezas que todo el mundo pueda ver, del suelo al techo deberían la relucir. Enormes escaleras para subir y otras para descender. Y otras solo para presumir. Y corrales con gallinas, gansos y patos, miles querría yo tener. Y va a ser un ruido entorrecedor. Y cada cuac, caca cuac, caca cuac, caca cuac, señal para todos iba a ser que allí vivía con un gran señor. y yo fuera rico allá va a vivir la y todo el día si yo fuera un y nada de trabajo allá va a vivir la vida arriba la va a vivir y yo fuera vivir y el tío 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 rica tío y mujer y cómo iba a disfrutar, qué manera de comer, en barriga me ganaría a mí. El pavo real al pasear sería el contoneo, que contenta la iba a ver, regañando criados por Don Pierre. Irustrescentes llegarían a visitarme a mí, pedirían mi consejo como al sabio Salomón, por favor respete, por piedad respete, con problemas que enloquecen la razón. Ay, 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 nada importaría, entonces que conteste bien o mal. Lo que dice un rico, todos creen. Ey, si fuera rico, me podría quedar rezando las horas sin parar. La sinagogaría, un segundo hogar. La buena Biblia, con los labios alrededor, me podría comenzar. Ay, 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 ay no 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 yo yo no no ¡Gracias!